Orgullo De un adiós Que no puedo olvidar Lejanía Que se va con el mar Un recuerdo Paredando al pasar Noche de mar De un beso por mí Y me quiero ver Cómo va a mi cantar Lejanía Que se va con el mar Un recuerdo Paredando al pasar Noche de mar De un beso por mí Dime que volveré Cómo va a mi cantar